Hola, mi nombre es Roger Yacir, soy representante de Optimize Lens para Centroamérica, con sede en El Salvador. Nosotros estamos trayendo lentes progresivos y visión sencilla, producidos con maquinaria freeform. Estos lentes dan unos campos visuales mucho más amplios que cualquier lente convencional. Podemos producirlos en cualquier material y para cualquier armazón que el cliente desee.